Hola, ¿qué tal amigos? ¡Qué gusto saludarlos! Aquí les tengo la información del estado del tiempo en este pronóstico que hacemos especialmente para la región sur del estado de Sonora y para este portal que usted prefiere, que es lupitohumildad.com. Le presento las condiciones que hay hacia las próximas horas. Mire usted, veremos que va aumentando la nubosidad hacia los próximos días. La cercanía de Sandra provocará eso y algunas lluvias en las próximas horas. Por lo pronto, esto es lo que estará ocurriendo hacia este miércoles, mitad de semana. Temperaturas que siguen en el rango de los 30. Llega más humedad a partir del jueves. Veremos algunos medios nublados. Y es el viernes cuando estas lluvias se generalizan. Por eso en Guatabampo el termómetro se quedará el viernes en los 27. ¿Qué espero para Ciudad Obregón? Bueno, pues que hacia este miércoles usted vea temperaturas todavía en los 30. Irán bajando de aquí al sábado, que tendremos la temperatura más baja que será en los 25, aunque el domingo se regrese el termómetro a los 28 centígrados. Y por ración del estado del tiempo, yo me encargo de que sea precisa. Usted encárguese de que sea útil.